Estamos con Reve en el descanso del primer break del día 3 y aquí lo tenemos con la cara de solo póker. Sonrisa de oreja a oreja, chaval. No, nada, ha sido una mano... Bueno, la primera mano del día me doblé, subió 1 con 10, yo con AJ le metí mis 35 y unas maravillosas en el turn, me doblé, luego he robado algún botecito y el chino que ya me había robado un par de veces, pues la tercera ya no me roba, llevo rey 10, le he subido, me ha pagado, tiran 10, 10, 6, puta madre, yo por dentro, digo, hostia, aquí este no se escapa vivo, le he metido 10.000, me ha pagado, turno otro 10, digo, ahora sí que nos escapa seguro y le he metido 20.000 dejándome unos 28 por detrás, ha estado pensando un rato, ya ha cogido el taco de naranjas y digo, aquí vas, macho, y efectivamente un call, las noches, caballero, hasta luego, Lucas, y nada, pues 134 he puesto en ese momento, ya tengo 127. ¿Qué tal la mesa en general? Bien, hay un fin, macho, o sea, una cosa espectacular, que haya un tío de esas características, pero como le está saliendo todo, pues se ha mega cargado, con lo cual todos van con él, claro, a ver si son capaces de pillar algo, pero le está pelando. Mejor que las tenga el que el chino. Hombre, claro, por supuesto, el chino además es bueno, no, la mesa en general está bastante bien, de gente, la gente juega bien, pero vamos, no son muy agresivos, o sea, que se puede jugar, vamos, de hecho he estado jugando botecitos y me llevo a algunos sin ningún problema, o sea, que yo creo que está la mesa bien para trabajarla. Bueno, magnífico, día 3, día ya de ir mirando para adelante, hacia esta burbujita. Ya sabes cómo es esto. Sí, sí, no, te comentábamos justo antes, ¿no?, que mira tú el tallo del día que hizo ayer y saltar por los aires de una forma tan fea, que hay que saltar más vallas que la hostia. Hay que ir con la calma y desde aquí saludar a Cejacas, que gracias a su gorra famosa, pues se me está pegando todo. Gracias, Cejacas. Estamos, break del primer nivel del día, estás montando el show, la mesa fina, ¿eh?, los tienes a todos. Hablando, 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 la mesa está muy bien para hablar, pero el típico señor mayor de, no, yo voy con las buenas, ¿eh?, oiga, venga, solo le pago, pero que voy con las buenas, luego le enseño una fundada allí, que más dama, ¿eh?, que yo iba por usted, una dama allí que he enchequeado, vestir a todos, haciendo un poco, con la calma, con la calma, está bien esta mesa, no estoy como ayer, jodido, estoy a gusto, estoy contento, estoy feliz, estoy con fuerza y a ver si... Vamos a... Tranquilidad. 45 ciegas, a la de puta madre, y bien, bien, muy contento, con buenas sensaciones, pero tampoco me quiero venir arriba, yo, muy buenas sensaciones, que buena mesa, la mesa se complica a seguida porque tengo en frente que hay un típico al que me tiene más jodido, y el que está a su lado, y... yo creo que está todo el mundo dispuesto a jugar tranquilo, así que guay. ¿Y el que tiene su lado izquierdo te sigue tocando los huevos diciendo que no hablas fuera de turno y todo eso? No, es que lo que ha pasado con él se ha dicho que yo estaba hablando en el River, cuando el otro me ha puesto y dice, si ya hablas, ya no puedes subir, que es una de las normas, o sea, tú puedes hablar cuando... Ya, pero ya solo puedes hacer call, no puedes subir. Yo he metido, yo he metido tercera, y cuando iba a meter la cuarta... No, pero no iba a meter la cuarta en ningún momento. Estaba pensando, eh, le he hecho call con... con Cernat, o color al día, y el tío llevaba color al rey, yo no llevaba la jota, llevaba la jota negra. Estaba pensando que el tío no había mirado las cartas, o llevaba jotas o reyes. Si eran jota, si yo llevaba la negra, las tendría que haber mirado. Al final llevaba el reyes, pagado. Una lectura regulera, pero bueno. El tío está bien que me digan esa norma, para saberla. O sea, que si tú te pones a hablar con uno, ya no puedes resolverlo. A ver, que vaya bien, que vaya bien. Venga, tío. Venga. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío.